Hola chiquisica que tal estáis bienvenidos a un nuevo vídeo estamos en Call of Duty Modern Warfare el modo infectado que aún no lo han puesto bueno no sé cuando yo subí este vídeo de momento cuando lo estoy grabando de momento no lo han subido todavía al online así que solamente se puede jugar con bots vale pero vamos a probarlo a ver qué tal he puesto la máxima de dificultad de los bots la máxima cantidad que son 11 en total le he puesto un arma bastante bueno al primero infectado que tenga una buena arma de salida y a nosotros después nos hemos puesto la escala vale así que vamos a ver qué tal son los bots en dificultad veterana y en este mapa vale no me ha tocado vamos a ver tengo claymore y tengo segadora vamos a ver por dónde anda lo malo que no veo un infectado en esta cueva tiene que ser la hostia que no por lo oscurito que está esto pasa que como ahora vale ahora como ese día pues mira como campa mira como campa campero y ya se ha movido espérate un momentito y he colocado una crema por si acaso me vienen por detrás porque esta gente me parece a mí que son muy sigilosos qué pasa que no pilla nadie el infectado vale ya ha pillado a uno aquí está el infectado todo tumbadito dónde estará el infectado ahí viene que vaya el cuchillazo que la ha pegado no le ha pegado un cuchillazo hostia porque la he escuchado he escuchado el cuchillazo que le ha pegado vale 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 un momentito tengo una cobertura estamos perdiendo demasiado hay por detrás me ha pegado la cuchilla me cago en todo lo que se menea por detrás me ha pegado la cuchilla o sea se ha comido la claymore y no ha muerto en serio en serio se ha comido la claymore y no ha muerto vale está en la cueva dónde estás que no te veo ah ya se lo han cargado bueno ha sido una partida un poquito corta aunque a mí me han pillado por detrás la verdad yo esperaba que las claymore se los cargaban vamos a ver cómo cómo se lo ha cargado mira mira vaya cuchillazo chaval toma ya sí señor ahora vamos a cambiar de mapa bueno he matado a cuatro ha habido un bot que ha matado a más a seis y la verdad que bueno vamos vamos a cambiar de mapa vale ajustes del juego mapa vamos a poner otro mapa cargo no está cerrado vamos a poner crash vale infectado y los bots como veis lo está puesto en veterano vale así que vamos a ver y va a ver que a ver cómo va a ver si puedo aguantar una aunque sea hasta el final pero ya le digo son tan silenciosos que no se le escucha vamos allá cuatro tres dos uno operación crash misión infectado empezamos con la scar como ya había puesto ya te digo si uno quiere acampar con la claymore no me vayas a poner a mí yo he infectado yo tengo un solo tenemos mala suerte con este tema de los infectados casi siempre me toca a mí vamos a ver aquí hay salida aquí hay salida pero pueden subir se pueden subir solo por algún lado me voy a encalomar aquí me voy a hacer una me voy a hacer un un camperazo aquí que susto me ha dado cabrón hijo puta vaya susto que me ha dado yo te cubro dice venga pues ahí te quiero ver y de ahí no te muevas tío cubriendo esa puerta claro que aquí mira 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 el campero hay que haber abierto la puerta hasta ahí como campean los dos tío en serio mira mira el tío ahí campeando tío que pasa delgado como está ahí te has ido te has cansado que no me finí un pelo tío bueno en cuanto escuché la explosión de la claymore me doy la media vuelta pero no sé si se pueden subir por otro sitio vale los pasos desde el compañero ese a ver si sube por aquí superviviente wow que campero soy soy un campero soy un campero bueno yo creo que vamos a movernos para no campear tío porque la verdad tampoco me gusta mucho campear así que nos vamos a mover mira delgado si era el que habían el que habían bloqueado el que había estaba ahí campeando ya están infectados bonito vale amplificado y esto que es lo que es que es lo que está saliendo aquí con amplificado esto que es lo que es vamos a ver aquí donde se sube vale que susto me has dado tío cierra la puerta eh vale que pasa que hostia cuchillazo eh cuchillazo que le han dado aquí que lo acabo de ver eh bueno de ver es de escuchar he escuchado el cuchillazo que pasa que todos van a venir por ahí mira 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 como viene por ahí no mira lo he escuchado la puerta he escuchado la puerta justo he escuchado la puerta y no me ha dado tiempo a girarme mira como venía el tío venía en sigilo el cabrón oye pues la IA desde luego tonta no es eh ah claro si tienen fantasmas bueno silencio mortal no porque si lo tienen activado no se le escucha los pasos contacto contacto con quien tío vale lo he visto mira era mío era mío era mío era mío dónde estás tío tío dónde estás tío campero dónde está mi tío pero que no sé ni cómo se lanzan los cuchillos no sé si es pulsando el LV o el LV y este tío que haces ahora que te va a robar va a que no veas este tiene que estar acampado aquí coño que susto me ha dado me cago la hostia dónde coño se ha acampeado me cago la hostia dónde coño está vale voy a ir a aquel edificio de allí o esto ah momentito 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 porque esto se suele buguear en este mapa se suele buguear míralo míralo lo sabía lo sabía tiene un problema este mapa que se buguean en una zona y claro como no sé cómo se lanza el cuchillo como ya esta vez sí vale le he dado al LV al LV perfectamente le he picado la cuchillada padre ese es el problema que se quedan ahí se quedan atascados hombre no tenía que haber puesto mi mi muerte tío mira a ver mira 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 o sea los notas mira 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 se vuelve loco toma ya pues eso sí se vuelve loco pero cuando vienen los enemigos que te pegan y el pin vaso bueno por nada fíjate si soy malo que no soy capaz de cargarme a todos los bots jejeje bueno venga vamos a cambiar otro mapita ajuste de los juegos mapa vamos a poner yo que sé y si ponemos uno pequeño esto tiene que ser un puto caos venga vamos a poner dos un mapa pequeño esto tiene que ser bastante bastante gracioso pito pito colgorito iniciando la partidita dos operaciones misión infectada ya sabéis estamos jugando en modo infectado contra los bots en máxima dificultad que no sé cuando cuando lo activarán para el modo online alimito pues puedes poner muchísima configuración cambiarle las armas a los infectados cambiarte las armas tú las granadas ponerte tipo de granada mil cosas te puedes hacer la configuración coloco claymore coloco claymore vamos a ver vamos a ver un momentito ahí han puesto una claymore coño en un mapa tan pequeño pues lo más lógico que te pongas en un sitio bastante visible está allí al fondo ahí no me da tiempo disparar vale fijaros algunos bots que se quedan tontos se quedan atontadillos pero luego a la hora de apuntar bien que atinan quiero darle a alguno tío no mierda pobre por detrás tío pero me cago en la puta toma jejeje acuchillada tío que te acabo de pegar bueno la verdad que quiero intentar conseguir que sea yo el último morir pero tío madre mía puta guía de los cojones como pega bueno los mapas así en estos mapas son partidas muy 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 cortas muy cortas uno nada más una baja que vergüenza vale vamos a cambiar otro mapa vale echamos otra partidita y ya con esto acabamos vamos a ver ajuste del juego mapa vamos a poner un poquitín más bueno este sería una jarta de grande que no 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 tan grande no vamos a poner este venga va iniciamos partida grafnarray bien 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 bueno vamos a ver siendo un mapa un poco más grande me voy a cambiar un momentito y ya siento ahora más o menos te he colocado siendo un mapa más grande yo supongo que la partida durará un poco más vale los mapas pequeños duran muy 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 poco vale porque es normal o sea tampoco obviamente son un puto caos vale que te apuesta que ahora pongo un mapa este grande y me toca a mi no vale por aquí por aquí no hay salida vale no hay salida o sea me puedo quedar aquí y cubrirme con este trozo cubrir toda esta zona puedo cubrir esta zona de aquí y perfecto aquí como última estancia ponemos una Claymore y de aquí no me voy a mover vamos a ver que no me fíe ni un pelo no me fíe ni un puto pelo a ver esta partida puede ser que dure un poco más mientras que la IA esté por allí que se infecten ellos hombre que desde aquí para que me den con un cuchillo es un poco más complicado ¿no? lo que pasa es claro puede ser que yo me quede sin unir si pongo una cobertura luego aquí pues fíjate que no me va a ver se puede subir el camión si, si, si se puede subir el camión si, se puede subir también el trao que todavía no me conozco los mapas la verdad sinceramente no me conozco todavía los mapas y es normal vale por aquí también se pueden subir ellos al ser el mapa más grande ya pues la cosa se complica muchísimo sobre todo estando tan abierto como es vale porque este mapa está muy abierto y te ven venir desde es la suerte que tengas que pues que no te pillen no sirve para nada pero bueno estamos perdiendo demasiados luchad con más ganas estamos perdiendo demasiado tío si estoy esperando tío que me vengan algunos aquí no me tío un puto pelo ¡eh! coño que susto ¡uh! que susto es que como vienen tan sigilosos por detrás primero voy a intentar gastarla vale vale ya que he quedado yo el último así que vendrán a por mí ¿sabrán ahí a dónde estoy? ¿o no? ¡oh! ¿qué hacen ahí? ¿qué hacen ahí? ¿qué te veo? ¿qué te veo? ¡recarga! ¡recarga! ¡no! ¡mierda! me ha cogido sin recargar ¡mierda! me ha cogido recargándolo bueno pues nada chicos la verdad que bueno mola esto del infectado la verdad que mola pero vamos y eso que le he dado le he dado unas cuantas balitas pero me ha cogido recargando y le he ido a dar el puñetazo pero ya no no ha sido efectivo bueno pues nada chicos y chicas espero que os haya gustado un saludito y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima chao un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo